Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en este video vamos a narrar un poquito sobre la aventura que tuvimos hace unos días que estuvimos en Cancún y donde tuve un pequeño encuentro muy fortuito con los alushes, que son seres sobrenaturales que habitan en esta región maya y que vienen pues desde tiempos prehispánicos. Entonces bueno, llegamos al aeropuerto de Cancún y yo estaba súper emocionada porque conozco la leyenda de este puente vehicular y sobre la pirámide de los alushes, que si no la saben rápidamente se las voy a contar. Cuando estaban construyendo el puente vehicular que conectaba el aeropuerto con la zona hotelera, se les cayó en varias ocasiones este puente. Entonces un trabajador de tradición maya les dijo pues que se les caía el puente porque no le habían pedido permiso a los alushes para construir sobre esa zona que ellos cuidaban. Los alushes son entes guardianes que custodian lugares como selvas, bosques, a lo mejor sitios arqueológicos y sitios sagrados también. Entonces el trabajador les recomendó que le pidieran permiso a los alushes y que como ofrenda le construyeran una pequeña pirámide abajo del puente para que ellos pues estuvieran contentos y no se cayera más el puente vehicular. Y así lo hicieron. Cuando ellos hicieron esto, el puente jamás se volvió a caer. Entonces esta es la pequeña historia que yo tenía en mente sobre los alushes y yo quería visitar esta pirámide. Y para no hacerles el cuento largo pues el señor me dijo que no, que no podíamos pasar por ahí porque no pasábamos por ese camino y que el retorno y que no te podías parar ahí y no sé qué. Entonces pues yo ya me quedé medio triste porque dije pues no voy a poder pasar, pero dije lo voy a intentar con el señor de la transportación que es el que nos va a llevar de regreso y afortunadamente él sí me vio muy interesada pues en esto de los alushes y son las imágenes que les acabo de enseñar de la pirámide que nos llevó a conocer. Pero bueno, el señor de la ida hacia el hotel también me estuvo contando cosas sobre leyendas de aquí de Quintana Roo, de Yucatán, de toda la península maya y me contó también sobre la Ixtabay que es una mujer que se lleva a los hombres y que los lleva a perder a la selva. También sobre los alushes que avientan piedras a los maizales, sobre el maqués que es como un tipo de escarabajo y pues alimentó mi curiosidad. Me dijo que había un libro que se llamaba mitos y leyendas de Yucatán, el cual pues yo estaba ya dije en cuanto lleguemos lo voy a comprar porque quiero saber más sobre estos temas. Total que en una de esas idas a una plaza lo fuimos a buscar una librería y no lo encontramos y pues ya dije bueno voy a ver qué hay de literatura en internet. Y me encontré con un libro del gobierno que está muy bueno, se los recomiendo mucho, que se llama libro Historias de alushes de Aldo Adame, que lo publica el INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pues una noche me puse a leer todas las historias porque está en pdf y es súper cortito, lo leen rapidísimo, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención fue la historia de Ical, que su abuelo era Chacté y su abuelo le contaba historias que el tiempo le había enseñado pues sobre el campo, la familia, los amigos y seres sobrenaturales, que era lo que a mí me importaba mucho, ¿no? Entonces particularmente pues le contaba sobre los alushes y le decía a su nieto Ical. Él estaba muy preocupado pues por saber cómo eran, cómo se veían, cómo podía encontrarlos, así como yo, ¿no? O sea, yo también quería saber más sobre ellos, estar más informada, tener conocimiento pues sobre las historias locales y dónde se aparecen y pues todo esto, ¿no? Entonces le dijo Ical, lo importante no es que sepas cómo se ven, sino que tienes que darte cuenta que están ahí. Son seres traviesos, pero también son tímidos. Uno no espera salir al campo y verlos caminar entre la milpa. Uno no sale a buscarlos. Yo sé que están ahí y tú también lo sabes. Guau, entonces esas palabras de Chacté a su nieto Ical pues quedaron como resonando aquí en mi mente, ¿no? Después de leer esto. Y yo soy muy preguntadora, me gusta mucho preguntar sobre las cosas, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Dónde puedo comer comida típica? ¿Dónde puedo encontrar estas leyendas, libros y todo esto sobre los alushes que era lo que más me interesaba en ese momento? Y así aproveché para entrevistar al señor Jesús, que es un señor que vende cocos en la playa aquí desde hace muchos años. Todos sus cocos pesan 80 kilos, pero él anda como si nada llevándolos por toda la orilla de la playa hasta que termina de venderlos. Y él me cuenta que los alushes le hablaban de niño, se le aparecían en sueños y él es de Campeche. En esa zona me comenta que se aparecen en el monte y se llevan a las personas de buen corazón. Ellos viven muy bien. Los alushes donde ellos tienen sus casas, donde habitan, tienen todo. Entonces a las personas que ellos se llevan no les hace falta nada y tienen todo comida y cuando pierden a la gente pues se las llevan hacia allá y no les hace falta absolutamente nada. Me cuenta también que allá en Champotón había piratas y hay cañones y hay un túnel abajo del agua y que en 10 minutos puedes cruzar hacia el otro lado. Entonces por ahí pasaban todos los piratas, pero desafortunadamente este túnel con el tiempo pues se fue cerrando. Él trabaja desde los 10 años y su papá trabajaba en un ingenio. Los abuelos del señor Jesús lo criaron y pues ellos pues le inculcaron también todo este respeto a los alushes, a la madre naturaleza, ya que pues tenía que trabajar para poder salir adelante. Y él tenía que ir a regar las 10 hectáreas donde trabajaba el papá para que no se murieran las plantas y cultivaban aguacates, nánchez, naranjas y pues muchas cosas más, ¿no? Dice que si le tienes miedo a los alushes, ellos te llevan, pero si eres fuerte y no les tienes miedo, pues no te llevan. Y pues como verán, cada persona tiene así como su versión, su encuentro con los alushes y me encantó porque cuando fui a preguntar sobre los libros a las librerías, pregunté en Mixup y ahí pues tenían también como varios librillos, dije pues seguramente debe haber alguno local por aquí, pero no. Y curiosamente dos de los empleados me contaron que sí que a ellos les ha pasado que se les desaparecen las cosas, pero después aparecen. Y curiosamente cuando les preguntas pues a qué se puede ver esto, te dicen pues son los alushes, ¿no? A lo mejor si tú le preguntas a otra persona dicen no pues es el duende, ¿no? O a otra no, es que ya se me olvidan las cosas, ¿no? Pero no les ha pasado que de repente dicen yo dejé esto aquí y lo buscan y lo buscan en todos lados y de repente no está y cuando ustedes lo vuelven a buscar ahí ya está. Así como que dicen ¿cómo sucedió esto? Si yo ya había buscado aquí y no estaba, ¿no? Y bueno, aquí en el libro de las historias de alushes dice que son seres que habitan en el monte y que son más viejos que nosotros. Estos seres pues habitan aquí desde tiempos inmemoriales y cuidan los maizales. Las personas les ponen ofrendas porque esta es una relación de dar y recibir. Ellos los cuidan y los alushes de regreso cuidan. También hay varias historias en la que dice que cuando no ha llovido a veces piden a los alushes que les ayuden y ellos pueden hacer que llueva y traen unas jícaras donde ellos pueden ir regando los maizales y todo esto para que las cosechas no se pierdan. Entonces son seres muy apreciados por la comunidad, sobre todo campesina, agrícola y rural, para que puedan hacer prosperar sus cosechas, ¿no? Si tú los cuidas, ellos cuidan de ti y si tú los olvidas, pues ellos se van. Pero bueno, con todo esto que yo les acabo de decir, pues la gente les deja también ofrendas, les deja frutitas y pues cosas para que los alushes estén ahí al pendiente y cuidando las cosas, ¿no? Ahora, les voy a contar mi encuentro con los alushes, que es por lo que entraron al video, me imagino. Y yo iba pues con la mente ya así súper alushes, ¿no? Desde que aterrizamos en Cancún, yo dije, pues yo quiero saber más sobre estas criaturas, estos seres maravillosos, ¿no? Y bueno, aquí en el Boulevard Kukulcán, que es donde está toda la zona hotelera, puedes rentar scooters para pues andar paseando ahí en tu scooter hacia el centro, que era el plan que teníamos ese día. Pues bueno, agarramos nuestro scooter y el mío como que estaba medio malito, ¿no? Entonces iba mi esposo, iba mi hijo, iba yo con el scooter y pues yo venía pues pensando sobre todas estas historias que ya traía yo en la cabeza. Y de repente mi esposo se adelanta, mi hijo venía más o menos conmigo, pero mi scooter en el momento que pasamos junto a un hotel sobre el Boulevard, perdí yo el control, o sea, no sé cómo le hice, que el scooter como que se volvió medio loco y casi me caigo, como que se giró y yo pues lo tiré y ya me hice así a un lado para que no me no me pudiera pegar, ¿no? Y mi hijo así de pues ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no? Y justo cuando me incorporo y agarro el scooter, lo levanto así, donde se me cayó el scooter, donde se volvió loquito, fue donde estaba una pirámide de aluces. Yo sé que no lo van a creer, pero yo tampoco lo podía creer. Cuando volteo y veo la pirámide me quedé en shock porque dije, es lo que yo he estado buscando desde que llegué y me acordé de las palabras del libro, que dicen, no es necesario que los veas, sino que tú sepas que están ahí. Entonces yo sabía que ellos me habían dicho, mira, aquí estamos, nos andas buscando, aquí estamos. Y entonces me di cuenta que esta pequeña pirámide tenía ofrendas, tenía frutitas, tenía velas, pero no nada más están así como ya las pusimos y nos vamos, sino que están bien cuidadas, están como en constante cambio de las frutas que ya están en mal estado, que tengan su vela prendida todo el tiempo y me hizo mucho sentido pues todo esto de que yo ya había venido almacenando esta experiencia y cuando llegamos al hotel le fue a preguntar pues también a uno de los empleados que pues que era eso, que era esa casita de aluces que yo había visto en el boulevard Kukulkan y me explicó que estas casitas las construyen los hoteles mismos para pedir permiso a los aluces por construir en sus tierras, que es un caso muy similar al del puente del aeropuerto. Y cada cierto tiempo pues le llevan ofrendas para que no se vayan a espantar los aluces y les vayan a pasar cosas malas al hotel. Entonces imagínense esta creencia está muy arraigada e incluso las grandes cadenas hoteleras pues tienen este tipo de tradiciones de ponerles pirámides a los aluces, como ven. Y por último quiero agradecer a todas estas personas que me contaron sus experiencias, sus historias con los aluces, que me dieron información sobre libros, sobre dónde podía conseguir, incluso me contaron cómo podía ir en camión hacia la librería que yo andaba buscando y fueron todos muy amables los que me contaron pues todas estas cosas. Muchas gracias a todos por hacer realidad este vídeo. Y pues esta ha sido mi experiencia con los aluces, espero que les haya gustado y si ustedes tienen información relacionada, comentenla aquí o si les gustaría visitar esto. Si conocen la pirámide de los aluces, también pues por aquí pónganmelo cuál fue su experiencia cuando la vieron y pues me encantan todos estos temas relacionados a cosas paranormales y sobre todo que es algo diferente, no es el típico fantasma que vive en el hospital abandonado o en la casa de la esquina que tiene 30 años deshabitada, sino que son un tipo de entes sobrenaturales pues diferentes y que son propios de aquí de México. Entonces, si les gustó por favor regálenme un like, los invito muchísimo a suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Los quiero mucho, bye!